Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión del DevOps Spain. Mi nombre es Sergio Lecuona y soy el líder técnico de la comunidad de infraestructura de cloud en AT-Sistemas. En esta sesión tengo aquí con nosotros a Javier Naranjo de AWS Co-Internet Services, que viene con la sesión sobre el ciclo de vida de las aplicaciones modernas. Antes de nada recordaros que durante la sesión tenéis disponible el chat de preguntas y respuestas para dejarnos vuestras preguntas y que tratemos de responderlas en los minutos finales de la sesión. Y sin más Javier, no te robo más tiempo, bienvenido y todo tuyo. Hola Sergio, muchas gracias por la presentación y por el tiempo que podemos tener hoy con vosotros. Como ya has dicho, la idea es hablar un poco de cómo posicionamos y sobre todo cómo vemos todo el tema de lo que es el ciclo de vida de las aplicaciones modernas y las aplicaciones modernas en sí en 2021 y cómo nuestros clientes están utilizando soluciones nuestras para crearlas y para gestionarlas. Lo primero yo creo que cabe es empezar a hablar que es una aplicación moderna. Todos hemos seguido hablar de nomenclaturas como la propia aplicación moderna, cloud native, aplicación automatizada. En fin, hay una serie de términos que todos identificamos con un tipo de aplicación que en este siglo ya se están desarrollando de un modo moderno y de un modo integrado con todo lo que son tecnologías que incluso compete a mucho de la parte que es open source, la comunidad y desarrolladores que están un poco alineados con todos estos términos. Al final la aplicación moderna lo que tiene que satisfacer un poco son los cuatro puntos que vemos ahí. Que sea capaz de escalar a millones de usuarios, que podamos utilizarla globalmente y que esos usuarios accedan a ella y pongan a disposición de los clientes también a nivel global y a nivel mundial el servicio. Son aplicaciones que están gestionando y que están manejando sobre todo cantidades de datos ingentes a día de hoy y sobre todo donde además nos tenemos que centrar es en la velocidad de la aplicación. Una aplicación moderna es capaz de responder en milisegundos y es una aplicación que nosotros podemos o crear muy rápido o cambiar cualquiera de sus funcionalidades con mucha celeridad. Un poco por aterrizar, ¿cómo lo estamos viendo desde AWS en el trato con nuestros clientes? Sabéis que un poco nuestra obsesión siempre es el cliente, ese customer obsession por el que nos guiamos en la compañía y lo que estamos viendo justamente en los clientes son los tres estadios que veis allí distintos. El primero, clientes que identifican cargas ledas y de workloads de aplicaciones que ya no están usando y o bien las retiran o bien directamente están buscando en el mercado algún tipo de aplicación que sea similar y que tenga un sabor SaaS y que para ello sea más fácil de utilizar y de gestionar o bien lo que están haciendo es empezar a migrar a la nube de AWS. Cuando hablamos de migrar a la nube, evidentemente la aplicación, incluso aunque sea una aplicación muy legacy, una aplicación antigua, una aplicación monolítica, ya empieza por lo menos a tener lo que son las ventajas de ese lift and shift que decimos nosotros de hacer un rehosting del monolito, de la aplicación antigua en el cloud. Ya tenemos el pago por uso, tenemos el uso de instancias en la nube, tenemos la integración o capacidad de utilizar cualquier otro servicio de AWS y todo eso ya radica en una ventaja para el cliente y empieza un poco a abrir ese camino hacia la modernidad. Cuando ya hablamos de la modernidad en sí y de cómo nuestros clientes modernizan la aplicación, suelen tomar normalmente dos decisiones. O bien hago lo que nosotros llamamos un replataformado, que lo que hace simplemente es romper el monolito, hacer microservicios y meter esos microservicios en contenedores. O bien un refactor. El refactor, estamos hablando ya de ir a arquitecturas orientadas a eventos y de utilizar funciones lambda en nuestro caso, en las que se va a utilizar y a pagar por infraestructura solo cuando un disparador haga, o un evento mejor dicho, haga que la aplicación se lance y por tanto consuma en ese momento la infraestructura y del mismo modo cuando no se esté utilizando la aplicación pues no estará consumiendo ni pagando por esa infraestructura. Hay un tercer grupo de clientes, que son clientes con unas necesidades más complejas que requieren crear una plataforma como un servicio o lo que nosotros llamamos Ser Service Platform, que es simplemente tener una plataforma en la que yo tenga, a lo mejor en el core tengo una orquestación de contenedores y luego alrededor otra serie de piezas que me están dotando de valor pues para hacer toda esa integración con todas las piecitas que necesitan las aplicaciones basadas en contenedores y microservicios pues como puede ser al final temas como los que se ha estado hablando hoy tan certeramente como observabilidad y monitorización. Todo eso dentro de la misma plataforma y al final son entornos DevOps en los que tanto el operador de la infraestructura como el desarrollador que utiliza esa infraestructura para poner a correr sus aplicaciones modernas están utilizando. Lo que nosotros queremos a la hora de hacer una aplicación es o bien hacemos la aplicación moderna desde cero o en la mayoría de las veces estamos viendo que los clientes también lo que hacen es romper un monolito. Ese monolito lo tenemos que romper porque realmente ya sabéis muchas veces por desgracia, por experiencia, que a lo que nos lleva es a tener un cliente frustrado, un usuario frustrado que se encuentra con todas las problemáticas que veis ahí alrededor de ese monolito que hemos pintado la dificultad para escalar, un largo ciclo de test, de pruebas y de construcción de aplicaciones. Las operaciones son muchas veces una pesadilla. Las arquitecturas son difíciles de mantener y sobre todo de evolucionar que quizás sea una de las cosas que más nos preocupe. El tema de las releases que están llevando muchos meses, mucho tiempo a la hora de añadir una funcionalidad nueva cuando debería ser lo más rápido si realmente nos estamos focalizando en nuestro negocio. No tenemos agilidad y por tanto nos está llevando a que no podemos innovar. Al final vamos un poco al trantrán tratando de que las aplicaciones y los servicios funcionen y no podemos focalizarnos en la innovación que realmente es lo que nos gustaría. Si por contra hacemos una ruptura de ese monolito y lo convertimos en mallas de microservicios, al final cada uno de esos microservicios se dedica a hacer una cosa. Es decir, ya no es que yo pueda dar una pedrada al monolito y se caiga el servicio entero, sino que realmente tengo ciertos microservicios, cada uno de esos microservicios hace una cosa y ya lo que tengo que tener en cuenta son poner alrededor piececitas que controlen que no aparezca un efecto dominó, es decir, que no haya un fallo en uno de los microservicios y se propague en la malla el resto de microservicios y al final tuviéramos el mismo problema que hubiéramos tenido con un monolito. Eso está controlado dentro de lo que son las arquitecturas, las soluciones y los servicios que se montan alrededor de los contenedores. La decisión que hay que tomar es si esos microservicios quiero mapearlo a una arquitectura serverless con funciones lambda o si lo quiero mapear a una arquitectura con contenedores. Luego, evidentemente, hay que decidir qué tipo de equipos van a utilizar esas arquitecturas de microservicios en contenedores o en lambda. Nosotros recomendamos, y un poco también en base a la experiencia que tuvimos al modernizar y al cambiar a contenedores y a microservicios todo lo que es el retail de Amazon.com, recomendamos que sean equipos de Two Pizza Teams, que llamamos, es decir, las personas que componen ese servicio podrían tener una comida o una cena mientras están trabajando simplemente con dos pizzas. Eso nos habilita para que nosotros podamos hacer cambios a piezas pequeñas y eso a través de equipos pequeños también lo que va a habilitar es que podamos hacerlo con gran velocidad. Que al final, recordad que es un poco el leitmotiv de esa aplicación moderna, que sea rápida, que sea veloz y que podamos hacer las cosas, tanto el desarrollo como el cambio en funcionalidades, con mucha celeridad. Los clientes también nos dicen, oye, ¿cómo puedo yo explicar? Porque a veces esto es un cambio cultural dentro de la organización. ¿Qué soluciona un microservicio y qué soluciona un contenedor? El microservicio realmente es un modo nuevo de organizar las cosas para solucionar problemas. Y el contenedor, pues al final es un modo de cómo empaqueto y cómo hago yo la entrega de esa nueva aplicación que está basada en una arquitectura de contenedores. Básicamente, digamos que son dos de las piezas fundamentales cuando empezamos una discusión o tratamos de explicar a los clientes cómo es modernizarse con microservicios y contenedores. Al final estamos proponiendo un viaje que trata de que el cliente tenga la solución más serverless posible. Evidentemente, el primer paso sería utilizar unas instancias en Cloud Native que serían, por ejemplo, Easy2onDemand. Esas instancias ya son infraestructura como servicio y, por lo menos, poniendo aplicaciones en esa infraestructura como servicio, ya tengo cierta modernidad y ya me estoy modernizando. Si quiero ir en esa escalera que veis ahí hacia arriba, pues el siguiente peldaño sería no solo utilizar esa infraestructura como servicio, sino poner sobre esa infraestructura piezas de contenedores y orquestación de contenedores, que serían ECS y EKS, que ahora vamos a ver un pelín más en detalle. Y luego podemos elegir ya si la infraestructura sobre la que se están ejecutando esos workloads y esa orquestación de contenedores es una infraestructura serverless, una infraestructura gestionada con Fargate, que me está permitiendo tener más seguridad, más granularidad y pagar realmente por la infraestructura que está utilizando el contenedor. Si ya nos vamos al último peldaño de la escalera, nos encontramos con esas funciones lambda, que lo que me habilita es para montar arquitecturas basadas en eventos. Cada vez que ocurre un evento se lanza la función lambda, esa función lambda consume la infraestructura y cuando se apaga deja de consumirla. Es, digamos, un poco la panacea o el mirvana cuando hablamos de microservicios y concretamente de serverless a la hora de transformarnos por completo y modernizarnos. Echando un ojo a lo que es el porfolio de los servicios de contenedores que me van a habilitar para crear esa aplicación moderna, pues desde arriba hacia abajo, como veis ahí, lo primero que necesito es tener un repositorio en el que están las imágenes que van a utilizar los contenedores, es decir, dónde puedo ir yo, dónde va a ir a leer mi pipeline para coger cierta imagen de contenedor, cierto código y al final terminar generando ese contenedor. Es un modo de tener un repositorio para crear aplicaciones modernas de un modo estandarizado. Luego tengo la capa de descubrimiento de servicio, con CloudMap, que lo que me permite es, bueno, pues en una arquitectura de microservicios, yo al final estoy exponiendo muchos microservicios, pero también estoy consumiendo servicios que me ofrecen desde la organización o bien aplicaciones que pudieran ser Legacy o incluso otras aplicaciones modernas también basadas en microservicios. Es conveniente identificar qué hace cada servicio, dónde está cada servicio y cómo puedo enlazar con él. Y luego lo que os decía, si vamos a arquitecturas de microservicios, hay que evitar el efecto dominó y utilizar pues tecnologías como Sitecar Container, como nuestro Service Mesh, que en este caso es Ammes, que se encarga justamente de eso y que encontraríamos un símil en open source cuando hablamos de proyectos de comunidad como Istio. Evidentemente, al ser un proyecto de comunidad, también integra con otras soluciones nuestras de contenedores, como vamos a ver ahora en el caso de EKS, que ya tenéis en la parte de orquestación y es donde nosotros elegimos cuál es el servicio gestionado que va a gestionar esa orquestación en lo que es los contenedores, o bien EKS basado en el proyecto de comunidad de Kubernetes o bien nuestra propia solución de AWS, que tiene como clientes el propio Amazon.com, McDonald's, clientes mastodónticos, que lo que quieren un poco es focalizarse en el empowerment de utilizar contenedores más allá de si utilizan o no utilizan un proyecto de comunidad, como puede ser Kubernetes. Independientemente de que yo elija EKS o EKS, tengo que hacerlo sobre una opción de computación, que puede ser nuestras instancias EC2, nuestra infraestructura como servicio, o bien Fargate, que ya sería una infraestructura gestionada y que ahora os voy a explicar un poquito mejor cómo funciona para que veáis cuál es la ventaja de utilizar Fargate. Evidentemente, si yo me voy a esas instancias EC2, pues puedo elegir entre instancias Spot, que al final es ofrecer con un coste más barato nuestra capacidad sobrante del on-demand. Nosotros alineamos mucho Spot siempre con contenedores porque las arquitecturas de microservicios suelen ser stables y son arquitecturas que están muy preparadas para que realmente yo pueda utilizar una solución como Spot, en la que me está saliendo mucho más barato la instancia y espero que en un momento dado, pues AWS me puede decir, oye, te voy a quitar la instancia, te creo un automatismo, te aviso con un tiempo determinado de que te la voy a quitar y ese automatismo te mueve la carga a otra de las instancias que tú tenías marcada en el pool. Con lo cual, si la carga es stables, si el workload es stables, esa transición es directa y transparente. Y luego, bueno, pues tenemos evidentemente que considerar dentro de todas las instancias que tenemos, si quiero tener funcionalidades de GPU, dependiendo de qué memoria, qué CPU quiero tener y sobre todo es interesante también la parte de Firecracker que vamos a explicar ahora cuando os alineé un poquito más qué es el concepto de Fargate. Pero quiero también contaros cómo dentro de este portfolio de microservicios y contenedores aparece dentro de Container Services todo lo que son los sabores híbridos. ¿Por qué? Porque estamos viendo que muchos clientes lo que hacen es, oye, tengo determinadas cargas en on-premise, pero me gustaría empezar a trabajar en cloud. De hecho, no empiezo a trabajar en cloud desde cero, sino que quiero tener, pues, durante a lo mejor un periodo de tiempo conviviendo mi parte on-premise con aplicaciones modernizadas on-premise y quiero que esas aplicaciones se comporten exactamente igual que como se comportarían en una nube cuando la llamamos aplicación cloud native. En ese sentido, pues, veis ahí a la derecha que aparece EFS Anywhere y EKS Anywhere, que serían, digamos, los dos sets de herramientas o sabores de orquestación de contenedores que me permiten tener tanto cargas on-premise como cargas en la nube. EKS Distro es una distribución que utilizamos para que nuestros clientes puedan coger esa distribución que llamamos nosotros EKS Naked o EKS Desnuda del propio EKS y la puedan instalar en on-premise. De ese modo, con EKS Anywhere yo ya puedo gestionar tanto el EKS Cloud, que es el EKS que conocemos a día de hoy tradicional en la nube, como el EKS Distro que tendría yo en mi instalación on-premise. Y luego, pues, aparecen también otros sabores de servicio gestionado, como es el caso de Red Hat OpenSafe en AWS, que nosotros llamamos ROSA, y que es un servicio gestionado que damos conjuntamente a ambas compañías para clientes que estaban utilizando OpenSafe en self-managed y dicen, oye, a lo mejor es mejor idea utilizarla en managed service y además hacerlo bajo el paraguas de dos fabricantes tan potentes o tan relevantes en el mundo de la aplicación moderna como son Red Hat y AWS. Nos quedan siete minutos, Javier. Muchas gracias. Lo que os decía antes, justamente que os iba a contar un poquito qué es Fargate y por qué tiene sentido Fargate a la hora de esa infraestructura gestionada utilizando contenedores. Poneros por caso que vosotros publicáis un servicio nuevo, evidentemente vais a tener en la imagen de la izquierda un volumen de tráfico que va a aumentar rápidamente, pero cuando las aplicaciones se quieren levantar, cuando el contenedor demanda infraestructura, digamos, que no la tiene de un modo tan rápido como a él le gustaría, con lo cual hay una situación de under provision en el que yo pagaría por más infraestructura porque la necesito para levantar contenedores más rápido y alinearlo con el tráfico que estoy teniendo, pero no soy capaz. Si con esas mismas instancias y si tú no estamos hablando de ninguna solución serverless, hablamos simplemente de instancias on demand, el contenedor que por debajo tiene esa instancia dice, oye, que voy soltando porque ya no hay tanto tráfico, la infraestructura no se suelta, no se libera con la misma celeridad, con lo cual hay un periodo que veis ahí en rojo de over provision en la imagen de la derecha en el que estás pagando realmente por una infraestructura que el contenedor ya no tendría por qué estar utilizando porque el servicio ya no quiere levantar esa aplicación. Si nos vamos a hablar de Fargate en la imagen de la izquierda, cuando empezáis a tener tráfico, Fargate es una solución de infraestructura gestionada para contenedores de AWS que está basada en el proyecto de comunidad Firecracker y que se basa en micromáquinas virtuales. Lo que hacemos es meter los pods, al final los pods que son los contenedores, dentro de esas micromáquinas virtuales y las encapsulamos para tener por un lado seguridad y por otro lado granularidad. De este modo veis que el crecimiento de la infraestructura sí que está alineado con la demanda que tenemos del tráfico de ese servicio tanto al levantarse a la izquierda como cuando estamos liberando carga a la derecha. Por eso es por lo que Fargate también está triunfando mucho entre los clientes a la hora de alinear el concepto serverless con contenedores. Y ya por ver un poco gráficamente incluso qué diferencias hay entre EFS y EKS y que conceptualmente entendamos que clientes nuestros que ya están familiarizados con AWS, que utilizan otros servicios de AWS y que les gusta integrar directamente con esos servicios toda la parte de orquestación de contenedores, se van a una solución como EFS que nosotros llamamos Powerful Simplicity que quiere decir que tenemos todo el empowerment y todo el poder de la simplicidad de utilizar esa gestión, esa orquestación de contenedores dentro del porfolio ya existente de AWS. Y por otro lado tenemos clientes que ya tenían ciertas cargas a lo mejor con un do-it-yourself de Kubernetes o utilizando cualquier otra solución de Kubernetes y dicen, oye, me interesa mucho trabajar con AWS por todo lo que me estáis proponiendo de facilidad, de integración, de modernidad y quiero meter esas cargas que yo ya tenía en una solución de contenedores de AWS. Ahí es donde EKS cobra todo el sentido del mundo porque utiliza Kubernetes en su core. Con lo cual diferencia entre Powerful Simplicity y Open Flexibility, es decir, simplicidad y potencia y la flexibilidad de utilizar y de alinear con piececitas open source. Cuando hablamos de la automatización de la creación y del ciclo de vida en sí de esa aplicación con piezas de AWS, ahí tenéis lo que se llama AWS Code Code Pipeline, que sería un poco pasar desde el código hasta la aplicación desplegada y monitorizarla. O bien si mapeamos esto mismo a un entorno de proyectos de comunidad y open source, pues veis que las piececitas que aparecen ahí tienen otros nombres que son familiares para casi todos nosotros. Viendo un poco cómo quiero generar esa aplicación moderna que está en el centro de ese esquema que veis ahí, pues puedo utilizar o bien todo piezas de AWS, tanto en la parte de infraestructura como código y de monitorización con CloudFormation y CloudWatch respectivamente y arriba veis que están utilizando todas las piezas de automatización de la creación del pipeline para que esa aplicación se genere del mejor modo posible y evidentemente viviendo del registro de ECR para generarlo. Ahí aparece un poco la gráfica que os comentaba antes. Por contra, si nos vamos a EKS, las piecitas en naranja que veis abajo serían las piezas de orquestación y la infraestructura de AWS y alrededor en verde, para crear también esa aplicación moderna, ya aparecen una serie de piezas que a todos nos son familiares porque son ya basadas en proyectos de comunidad y open source. Y arriba pues un poco la gráfica o la evolución que veíamos antes dentro de ese pipeline, pero ya utilizando proyectos de comunidad. Interesante que con AWS puedes mezclar componentes, es decir, puedes utilizar piezas open source en alguno de esos componentes necesarios para crear la aplicación moderna y en otras pues puedes utilizar el propio EKS, pero alrededor también con piezas de AWS como las que veíamos en el ejemplo de EKS. Nosotros lo que queremos con cualquiera de las dos soluciones es que os focalicéis en el negocio, en las operaciones estratégicas y en el valor de esa aplicación y no tanto en las operaciones tácticas de las que ya nos ocupamos nosotros porque al final es la ventaja que estamos dando con ese servicio gestionado. Ya os había comentado... Unos últimos minutos, perdona. Sí. Ya os había comentado también el tema de Rosa, en el que no voy a entrar mucho más, simplemente que veáis que ahí la única pieza que sería de infraestructura sería las instancias o la infraestructura que tendríamos por debajo de AWS con EC2 o con Spot. Y por encima pues tenéis Rosa. El tema del soporte de Spot está en Roma, pero lo comento también porque es un tema interesante que nos piden nuestros clientes cuando estamos hablando de Rosa que realmente es muy jovencito y que ha salido hace poco, aunque bien es verdad que está basado en una solución de OpenSeed que ya tenía tiempo, que es OpenSeed Dedicated y que cuenta con todas esas ventajas. Y ya por último, introduciendo un poco el workshop que vais a ver mañana, que va a dar mi compañero Isaac Balonrad, es comentaros Proton. Proton es una solución que nosotros llamamos Application Service Delivery y lo que pretende es que no estemos ni muy alineados con todo lo que supone el férreo control de la infraestructura y de su estandarización, ni muy alineados con todo lo que supone muchas veces el despotismo de querer crear esas aplicaciones rápidas a costa de lo que sea sin tener en cuenta cierta estandarización. Al final vais a ver mañana que el administrador de infraestructura crea unas plantillas, esas plantillas las publica Proton, los desarrolladores van a poder utilizar esas plantillas que son tanto de servicio como de infraestructura y van a poder utilizarlas rellenando ciertos campos para crear aplicaciones. Al final Proton lo único que hace es poner en juego o hacer de hub para conjuntar tres piezas que veis ahí, infraestructura como código, CIC de pipeline y observabilidad. Y ahí vais a ver que vamos a evolucionar a utilizar otras herramientas OpenSource como pueden ser Promitius, Jenkins y soluciones también como TerraFone en la parte de infraestructura como código. Al final lo que queremos es balancear y que no sea todo flexibilidad y control y productividad del desarrollador, sino que un poco convivan ambas. Hasta aquí sería lo que os quería comentar hoy y simplemente deciros también que hasta el 30 de junio pues tenéis la facilidad de que AT Sistemas, que es un advanced partner nuestro, pues en colaboración con nosotros os ofrece la posibilidad de llevar a cabo un piloto y de tenerlo subvencionado. Con lo cual os pido que si tenéis interés en ver cómo funciona todo esto y que podemos hacer con vosotros, pues hasta finales de junio podéis contactar con vuestro contacto de AT Sistemas. Y ahora entiendo que pasamos a alguna preguntilla que haya por ahí. Sí, hay alguna por aquí. Muchas gracias Javier, la verdad es que ha estado muy interesante. Empezo con la primera. Nos preguntan que, aunque has comentado un poco la diferencia entre EFS y EKS, ¿cuáles serían los perfiles de los clientes que se decantan por una u otra solución? Si hay algún tipo de perfil que caracteriza a unos u a otros. Sí, pues un poco justamente es lo que comentaba. EFS es para clientes que dicen, mira, yo no estoy trabajando con proyectos open source, yo no estoy trabajando actualmente con Kubernetes y por qué tengo que irme yo a Kubernetes si realmente solo quiero tener un servicio gestionado de orquestación de contenedores y que además esté integrado con servicios de AWS porque yo ya los conozco, ya trabajo con ellos, estoy cómodo y sé la ventaja que supone. Entonces en ese caso son clientes que directamente optan por EFS y cuando hablamos de clientes que tienen ya cargas Kubernetes o que están muy interesados porque sus desarrolladores ya están trabajando muy familiarizados no solo con el propio Kubernetes sino con las piezas que puedes montar alrededor, pues optan más por esa solución de KS. De acuerdo. Tengo yo una pregunta, ya que ha entrado justo ahora una en el chat. Quería saber cómo se paga AWS Proton por el modo de facturación y cómo se puede medir el consumo de este servicio. Vale, bueno, la buena noticia con Proton es que justamente es gratuito, ¿vale? Es un servicio gratuito de obredores, un service delivery que llamamos nosotros y que realmente lo que hace es conjuntar las piezas que necesitan los clientes que os he estado comentando en cuanto a infraestructura como código CICD y observabilidad y monitorización. Y lo que hacen pues es facilitar al cliente, digamos, la puesta en marcha de esas soluciones que ellos mismos estaban tratando de crear muchas veces y que nosotros ahora estamos dando. Evidentemente la ventaja para AWS es que cuando te sientes cómodo con ese tipo de soluciones estás utilizando más infraestructura y al final también es una ventaja para nosotros. Por eso creemos que no debemos cobrar por ese servicio. Claro. Paso a la siguiente. Preguntar un poco sobre los sabores híbridos que has comentado en la gestión de contenedores. ¿Cómo se podrían montar estos servicios de contenedores en entornos que sean híbridos? Sí, bueno, es un poco lo que os decía, ¿vale? Nos están demandando mucho no solo funcionar con EKS, pues en el caso de Kubernetes o con EFS en la nube, sino también poder conjuntarlo con cargas de on-premise. Bien porque se quiere tener cargas que se van a migrar o lo que os decía antes, porque se quieren diferenciar entornos en el que se van a poner por un lado on-premise determinadas cargas y otras cargas van a ir al cloud. Yo creo que esto está muy en boga. Clientes que ven la facilidad de, oye, no puedo tener un entorno híbrido en el que pueda yo tener este escenario funcionando de un modo moderno también. Y justamente la respuesta es esa. Ser capaz de tener aplicaciones modernas en on-premise, tan modernas como las que se están ejecutando en la nube y hacerlo en este tipo de entornos que nosotros estamos facilitando para que los clientes utilicen su propio on-premise, porque muchas veces recordemos también que se han hecho inversiones que se tienen que amortizar y que no es tan fácil irse a la nube de partida, con lo cual lo que queremos es facilitarlo con todo lo que os he estado comentando. Vale, parece que ha tenido éxito Proton. Ha entrado en otra pregunta. Preguntan si también es usable en estos entornos híbridos. Eso es algo que vamos a ir definiendo un poco sobre la marcha según vaya creciendo el servicio, porque también recordaros que todavía no es GA. De hecho, creo que será GA en cosa de un mes. Y a partir de ahí es cuando tenemos que ir viendo por dónde tiramos el servicio. Nuestra intención es que todas nuestras soluciones funcionen tanto en cloud como en las novedades que vamos sacando. Entonces yo apostaría a que en un momento dado también podamos sacar algún tipo de sabor, pero en principio yo lo veo más en un entorno cloud. Vale, te lanzo yo una mía, de última. Quería saber si desde WS tenéis alguna propuesta de observabilidad de estas arquitecturas de microservicios. ¿Algún servicio vuestro que permita tener observabilidad sobre el estado de los microservicios? Sí, bueno, además de lo que he estado comentando, también me viene muy bien esa pregunta porque hemos lanzado recientemente los servicios gestionados de Promisius y Grafana, que justamente vienen a satisfacer lo que me estás preguntando. Y viendo un poco que nuestros clientes tenían mucho interés o que estaban utilizando estos servicios, lo que hacemos es, por un lado, darle el sabor empresarial de WS y por otro lado, convertirlos en parte del servicio gestionado, del porfolio de servicios gestionados de WS e integrarlo con todo lo que hemos estado viendo en Container Services. Con lo cual, es otro de los avances que hemos hecho y de las novedades que hemos anunciado durante este año y que nuestros clientes están mostrando mucho interés precisamente por lo que dices. No solo es el CloudWatch, sino que también puedes monitorizar y puedes hacer esa observabilidad con Promisius y Grafana. De acuerdo, pues creo que hemos llegado al final del tiempo. Nuevamente, muchas gracias por escucharla. Ha estado muy interesante. Gracias también a los asistentes. Y nada, les dejamos con la próxima sesión. Gracias.